Hola chicos y chicas, yo me llamo Aikri y en el vídeo de hoy os voy a presentar mi personaje para los juegos de los Sims. Aquí os dejo cómo voy creando mi personaje bajo mi punto de vista, ya que para crearme a mí misma sinceramente me cuesta horrores, pero espero que os guste cómo me va quedando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y espero que me sigáis por mi canal y en mis redes y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.